Nosotros ahora tenemos que hablar de la situación en Bolivia, que en algún caso es, bueno, altamente preocupante, les decíamos, ¿no? 9 de 10 personas que están en terapia intensiva mueren y eso hay que sumarle problemas para la distribución. Recordemos, la Argentina le envió, bueno, obviamente a través de Rusia primero, cerca de 20.000 dosis de la vacuna Sputnik V para que se empiecen a vacunar allí en Bolivia. Así que para hablar de este tema ya está con nosotros Rodrigo Lema, él está justamente en el aeropuerto allí en Santa Cruz de la Sierra. Hola, Rodrigo, muchísimas gracias por atendernos. Gonzalo, qué gusto saludarte desde Santa Cruz de la Sierra. Como tú lo decías, 9 de cada 10 personas que ingresan a terapia intensiva fallecen. Nosotros estamos en Santa Cruz, el departamento más afectado por COVID-19. Hemos verificado la logística de este aeropuerto y ya tienen todo listo para poder recibir la segunda dosis con relación a la vacuna del Sputnik V. Este segundo lote estaría llegando en las próximas semanas. Rodrigo, y nosotros, obviamente acá desde la Argentina nos lleva a cierta información que incluso tuvieron que usar hasta camiones de transporte de pollos justamente para distribuir la vacuna. Digo, eso habla a las claras de una falta de logística. ¿Esto es así? ¿Se puede ver allí en Bolivia? Totalmente. Fue un video que se ha vuelto viral en toda Bolivia y en el resto del mundo, donde en el departamento del Beni, al sur de nuestro país, estas vacunas fueron transportadas por un camión frigorífico de una empresa privada de pollos. Esto ha causado, por supuesto, conmoción en las redes sociales y las autoridades sanitarias aseguraban que era el único medio de transporte que contaba ese departamento. Esto es una crítica, por supuesto, al sistema logístico que el gobierno nacional está empleando con relación a las vacunas. Pero hay un dato muy interesante con relación a esto. Bolivia no ha adquirido las vacunas Pfizer por el tema de la logística de conservarlas a menos 80 grados centígrados para no romper esta cadena de frío. Hay otro dato también interesante, es que Bolivia va a recibir 900.000 vacunas Pfizer. Entonces, existe esta duda si es que el gobierno boliviano va a poder conservar esta cadena de frío, si es que vamos a poder tener esta logística para poder recibir las vacunas Pfizer. Por lo pronto, las vacunas que el gobierno boliviano ha confirmado es las vacunas Sputnik como también las AstraZeneca. Rodrigo, y para quizás bajar un poquito a tierra, dar algún número más preciso, ¿no? Cuando uno habla que un 90% de las personas que ingresan a terapia intensiva mueren, obviamente es un número altísimo. Pero, ¿tienen un número total, digamos, para tener en cuenta de cuánta gente hay hoy en día allí en Bolivia en terapia intensiva? Los datos son completamente reservados. Sin embargo, según el último informe del Ministerio de Salud, hacen dar cuenta que en las últimas 24 horas, 62 personas han fallecido. Estos datos son alarmantes, por supuesto, ya que Bolivia se posiciona entre los tres países de Latinoamérica con una tasa de letalidad muy alta, teniendo un total de más de 10.600 personas que han perdido la vida. En la actualidad, Bolivia conserva los 224.234 casos. Rodrigo, ¿y en medio de esta situación se encuentran con restricciones para circular en la actividad económica? ¿Cómo se está llevando a cabo esta situación allá? El gobierno ha sido claro en todas las conferencias de prensa, como también en las reuniones que ha tenido con las alcaldías y gobernaciones de Bolivia. No se va a decretar una cuarentena rígida, un confinamiento total. Esta no está dentro de las opciones, ya que quieren priorizar más que todo la economía boliviana. La competencia para poder tener algunas medidas están ahora establecidas para los gobiernos municipales y departamentales. Por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra solo existen restricciones a partir de la medianoche. En el departamento de Cochabamba solo existe restricción los domingos. Esta situación está siendo muy criticada, por supuesto, por el Comité Científico Nacional, los colegios médicos departamentales, tanto de la eje troncal, porque los doctores y las personas que están en primera línea están exigiendo al gobierno nacional una cuarentena rígida para poder frenar los casos de COVID-19. El gobierno nacional, por su lado, como el Ministerio de Salud, niegan totalmente que existan nuevas medidas y restricciones más fuentes. Clarísimo. Rodrigo, bueno, antes de despedirte, quería saber qué estás haciendo puntualmente allí en el aeropuerto. ¿Están esperando para ver cómo se arranca la logística? Hemos llegado al aeropuerto de Santa Cruz para poder verificar el tema logístico con relación a la cadena de frío, justamente para poder conservar las vacunas Sputnik como también las AstraZeneca que van a llegar. El gobierno nacional ha confirmado que son 5.2 millones de dosis de la vacuna Sputnik y 5 millones de la vacuna AstraZeneca. Sin embargo, la vacuna Spicer, la que tendría que llegar dentro del convenio que tenemos con COVAX, solo llegarían a la sede de gobierno de La Paz justamente por la cadena de frío. Un problema logístico que está asustando, por supuesto, a todos los bolivianos. Muy claro, Rodrigo. Muchísimas gracias y, bueno, obviamente desde acá les deseamos todo lo mejor. Gonzalo, un placer. Nosotros ahora tenemos que hablar de deportes con Ceci porque, claro, ya hablamos de deportes.